¿Qué es lo que se ha hecho con el primate? Con tuberculosis, pero aún no tenemos el resultado seguro si es un bovis, pero puede ser un avis también. Pero esto es como medida de precaución para que no se transmita ni haya nada que pueda alertar a la población. Esto es una zoonosis, todo lo que se está tomando son medidas preventivas para que se pueda tener bien la seguridad para tanto los funcionarios como para el resto de la población. Se van a hacer las pruebas tuberculínicas a todos los mamíferos. Entonces como elemento de precaución hoy la medida era cerrarlo momentáneamente al zoológico y bueno, comenzaremos por todas las especies en forma individual a hacer las pruebas tuberculínicas. Hasta tanto terminemos con todo ese proceso y venga el informe final de cuál fue la bacteria que causó la muerte al mono. Bueno, si fue un Mycobacterium bovis o un Mycobacterium avion.